De nuevo voy a probar este celu, a ver si puedo llamar a otro tiempo. A ver, a ver, a ver, pude hablar con algunos personajes de la Biblia. Tengo ganas de hablar con un muchacho que demostró ser un comandante fiel, heroico y triunfador del ejército de Dios. A ver si me atiende. Hola, Josué, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Sí, 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 ¿se acuerda que le dije que le iba a llamar? Sí, sobre todo porque tengo un tío que me dijo que siempre le llamó la atención su fe y que la mantuvo toda su vida sin aflojar nunca. Y esto me motivó a llamarle nuevamente, ¿no? Así que, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Josué? Qué bueno, qué bueno saber de usted. Sabe que admiramos mucho su liderazgo militar, pero aún mucho más su fidelidad a Dios. Sí, sí, usted ha sido un ejemplo para nuestras vidas. Siempre hemos podido sacar de su vida esto de ver cómo usted se aferró a que Dios es fiel a sus promesas. Sí, 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 la fe es un regalo de Dios, ¿no? Pero bueno, ¿qué me cuenta de las cosas que usted ha vivido, no? Ha cruzado ríos, ha visto el sol y la luna detenerse, murallas de moronarse. ¿Qué me dice de todo eso? Sí, sí, es la poderosa actividad de Dios en la historia. Así es, así es, así es. Oh, claro. Acá estamos en el año 2022 y todavía hay casas donde está el cuadrito puesto que dice yo y mi casa serviremos al Señor. Una frase suya, célebre, que nos ha marcado el corazón. Y sabe que día a día volvemos a tomar como hijos de Dios esa decisión, ¿no? De servir, de servir al Señor. Que los demás hagan lo que quieran, claro. Así es. Bueno, Josué, muchas gracias, muchas gracias. Le transmito, le transmito esto que me está diciendo cada varón y cada mujer de esta época de la historia. Bueno, claro, sí, 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 sí. Esfuérzate y sé valiente. Ajá, le digo, le digo, le digo. Vale la pena y da fruto, ¿no? Aleluya. Muy bien, muy bien. Un abrazo. No le quiero molestar más. Gracias, gracias. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.